Como ustedes saben, a nivel nacional se desarrolló el primer Consejo Consultivo con el objeto de poder conversar con las organizaciones políticas. Hoy estamos replicando en territorio el hecho de encontrarnos en el Consejo Consultivo, que son expresiones o son momentos en los cuales el Consejo Nacional Electoral, en el ámbito de sus competencias, trabaja conjuntamente con las organizaciones políticas para entender y desarrollar las diferentes actividades que se están dando dentro del propio calendario electoral de las etapas preelectoral, electoral y postelectoral. Es así que también estamos determinando los elementos sustanciales enmarcados en el hecho de las normas jurídicas para poder establecer las reglas claras para el proceso eleccionario. Estos espacios creo que son importantes porque los actores políticos vienen de primera mano a conocer los diferentes aspectos que se van a desarrollar como Consejo Nacional Electoral y además de esto tienen la potestad de trabajar conjuntamente para observar la transparencia de los procesos y poder establecer los diferentes procedimientos que se van a vivir en este proceso eleccionario del 2023. En los consejos consultivos tenemos la presencia de las organizaciones políticas legalmente reconocidas. Aquí se encuentran dirigentes de las organizaciones políticas nacionales que tienen su ámbito de accionar en la provincia, así como también las organizaciones políticas reconocidas de la provincia, las organizaciones políticas cantonales y las organizaciones políticas de las parroquias. En ese sentido vamos a trabajar dos temas, es acerca del calendario electoral y las reformas legales a los instructivos o herramientas encaminadas al propio proceso de inscripción de candidatos, de democracia interna, así como también las alianzas. Estos elementos son fundamentales para poder tratar con las organizaciones políticas y que conozcan las reformas que se quiere plantear y si tienen aportes, estos sean señalados para nosotros enviar estos aportes al pleno del Consejo Nacional Electoral para que discuta en su totalidad lo que es referente al propio desarrollo de estas normas jurídicas. En el caso del calendario electoral nos encontramos en la fase de las brigadas de cambio de domicilio, las cuales las vamos a desarrollar del 14 de abril al 14 de mayo, en toda la provincia en donde vamos a desplazar a un sinnúmero de compañeros que van a tener la capacidad y la potestad de hacer los respectivos cambios de domicilio enmarcados dentro de la norma y con los requisitos establecidos en la propia ley. Así es, no en este caso se puede decir, hoy hicimos una acción en los diferentes cantones para hacer un barrido general, pero desde el 14 ya vamos a desplazar todas las brigadas en toda la provincia. Y aproximadamente tendremos más de 70 brigadas en la provincia desplazadas tanto en los sectores urbanos como rurales. Tendremos brigadas fijas en las cabeceras cantonales y en algunas parroquias, así como también tendremos brigadas móviles que se desplazarán a los diferentes recintos y parroquias rurales de la provincia de Manaví.